Saludos. En los próximos minutos vamos a tener una conversación con Franceschi. Sí, señor, le vamos a preguntar para continuar con el mismo tema. Para él, ¿cuáles son los top 5, los 5 mayores depredadores del dinero de los venezolanos? Los 5 mayores ladrones de los cuales él tenga prueba que más han robado y han dejado el país como lo han dejado. Luego, quien esté en el top, le voy a preguntar a Daniel Arafarias de la vida de esa persona que esté en el primer lugar. Y vamos a caminar por las calles de León, porque a esa hora va a estar por las calles de León, con uno de los muchachos exiliados venezolanos que en su momento Amnistía Internacional lo declaró como prisionero de conciencia, como es Rosmit Mantilla. Y conocer, bueno, qué piensa un político joven que participa en un partido político venezolano joven también y qué recuerda y cómo ha reaccionado a todo lo que le ha tocado vivir. Eso ya. Ahorita mismo empezamos entonces, déjeme comunicarme por Sky, con Franceschi. Tengo a Alberto Franceschi en el Sky porque si voy a investigar o saber en medio de todos estos escándalos que hay de corrupción, más que en cualquier otro gobierno y época en Venezuela, pues lo lógico es consultar con gente que ha estado estudiando todo este tipo de cosas. Y yo quisiera, Franceschi, bienvenido. Yo quisiera que me hablaras de los cinco casos más graves, según tu punto de vista, de con nombres y apellidos, estafas que le han hecho al erario público, es decir, al dinero de la nación, es decir, al dinero de todos los venezolanos. Ya. Y al cabo, toda esa gente son empleados de uno, son empleados públicos, aunque ellos crean que son los dueños del país. ¿Cuáles serían para ti, entonces, los cinco mayores estafadores de los últimos 20 años? Vamos por los 20 años. Ah, menos mal, porque ahí para atrás hay bastante otra vez. ¿Por eso? Mira, muchas gracias por empezar, Napoleón. No, gracias a ti. Mira, Napoleón, de verdad es complicado el tema, porque tú pides una precisión que es imposible dar, de no ser luego de investigaciones y de demostraciones de lo que uno afirma pueda ser. ¿Puede uno prejuzgar, y correctamente prejuzgar, sobre grandes fortunas visibles que han sido, de hecho, denunciadas hasta por los propios chavistas, de, digamos, de gente que fueron los prevalidos, los privilegiados de este régimen? Pero hay un error, no de tuyo, sino de enfoque, del tema de la corrupción, que es muy difícil pueda personificarse en una o dos o tres personas, de no ser el propio Hugo Chávez y de no ser Maduro y su mujer. Esos son los 20 años de la corrupción masiva del chavismo. Y entonces hay los segundos a bordo de ese gran sistema, que son más avispados que el propio Chávez o que la propia Silvia y Maduro, que son los que armaron el muñeco de las grandes corruptelas en beneficio propio. Ahora, allí no hay manera de saber si era robando de fondos públicos directos o más bien prevalidos de privilegios en el sistema cambiario de Cadivi o en el sistema de las concesiones de bonos, por ejemplo, de bonos de la deuda, que es una cuestión parcial del control de cambio también, de créditos impagos, de saqueos directos. Yo recuerdo hace dos o tres años, no más, como cuatro años, que el presidente del Banco Industrial por fin resolvieron cerrarlo, el Banco Industrial, y era el cuarto o quinto presidente que se alzaba con todos los fondos y se iba, chico. O sea, un banco que aguantó cuatro o cinco quiebras y que, bueno, la quinta quiebra lo resolvieron por fin cerrarlo. Entonces te decía que hay un puente con los negocios privados, que ya tú no sabes si la fortuna acumulada por los Chávez, por ejemplo, por María Gabrielita, por Adán, por el propio Chávez, la familia, pues, de Chávez, los primos esos que él colocaba en posiciones dirigentes, ministerios, etcétera, o PDVSA, uno no sabe si de verdad ellos son los grandes fortunas o las grandes fortunas se hicieron al amparo de esos apoyos desde el aparato de Estado. Porque hay fortunas de privados que no fueron un solo día, como se llama, empleados públicos. Y, sin embargo, creo que están entre los grandes corruptos de estos 20 años. Carlos Escotet, por ejemplo, y su banco Vanesco, considerado uno de los hombres más ricos de América, del continente americano, el señor Carlos Escotet no aparece en nómina de nadie, pero la cabeza del sistema de, ¿cómo se llama?, de Vanesco, es el fabricante, por definición, de las más grandes fortunas. Y el otro es este banco de Víctor Vargas, ¿cómo se llama?, el BOD. También, otra gran, otra gran, digamos, desaguadero de fondos públicos que llevó a los bolsillos de grandes corruptos chavistas, pero fortuna es ya inimaginable. Tú entonces te vas desde el principio, y te acuerdas del general Weffer, por ejemplo. General Weffer era del sistema Bolívar 2000 que consistía en repartir real en efectivo, con el que pretendían corromper a la Fuerza Armada, y empezaron a corromperla masivamente. Yo vi en Barcelona, no es que me dijeron, yo lo vi y una persona conocedora del asunto de avión, ese es el avión de Weffer, y era un avión de 50, 60 millones de dólares. Te estoy hablando del año 2000, 2000, 2001 máximo. Bueno, entonces, alrededor de Chávez se conformó una gigantesca mafia de prevaricadores, encabezada entonces por el Andrade, el tuerto, que bueno, el cuento de la chapita que le vació el ojo y lo premió entonces, permitiéndole ser primero ministro del Tesoro y luego el gran funcionario, que si tú vas a buscar la plata de Andrade, cuidado si es de las menos viciadas, ¿sabes por qué? Porque favorecido por los sistemas norteamericanos de las comisiones legales, ese señor, siendo firma de grandes negociados de la República de Venezuela desde Miami, el tipo con su firma avalada, o digamos, se permitía su tajada normal de demasiados negocios del Estado venezolano y de la propia PDVSA. Resultado, mil millonarios el señor Andrade. Sí, pero eso no es legal porque por algo está preso. Está preso porque en alguna vaina lo agarraron, pero sí, pero hay comisiones que son legales en los Estados Unidos. Y si tú eres administrador de fondos venezolanos del Estado venezolano y pones aquí, pones allá y a este le quitas y a este le pones, bueno, ya va, independientemente que haya sido grotescamente ilegal o semi-legal, los fondos del señor Andrade, uno de los 40, 50 o 100 grandes beneficiarios de dinero fácil, de plata dulce chavista, bueno, efectivamente es uno de los que agarraron. Yo una vez te comenté, creo que fue a ti, el tal rincón ese y su asociado Chiara, que están enjuiciados en Texas. Eso lo agarraron, chicos, por una comisión, eso es lo que dice la prensa americana, de mil millones de dólares, de parte de PDVSA. Mil millones de dólares de comisión, Napoleón supone un negocio de 20, 30 o 50 mil millones de dólares. ¿Quién era el firmante y quién era el gran beneficiario de esa plata? Rafael Ramírez, el dojo dojito, el dojo dojito que pasa a ser uno de los, de presumida, ¿cómo se llama? Fortuna más grande de Venezuela. ¿Y quién estaba asociado o protegido por él? ¿Chávez que le entregó la hijita? La hijita María Gabriela. Dícese que es una de las mujeres más ricas de Venezuela, solo que está calladita, está calladita porque ella debe tener parte de una cosa que creó Chávez, que era el fondo de la revolución, que era para ellos volver eventualmente al poder si lo sacaban. Chávez resolvió amasar una fortuna gigantesca al nombre de esta carajita y de Rafael Ramírez, que era el proveedor de fondo de ese gran fondo de la revolución. Resultado, no sabemos cuánto tiene la María Gabriela, pero debe tener una fortuna gigantesca. Todo el sistema que ideó Diosdado como heredero de Chávez, bajo la complicidad de Maduro, se habla de 100, 200, perdón, 10, 20 mil, 30 mil millones de dólares. Diosdado es una de las más grandes fortunas. Agrégale que le provienen muchos de esos fondos del gran tráfico o la tolerancia al gran tráfico de dólares, de dólares y de drogas provenientes de Colombia y con el tráfico pactado por Chávez, con la FARC y con Castro. Porque eso se terminó comprendiendo en las finanzas del área que el gran proveedor de la droga en Venezuela es la FARC que lleva a Venezuela y Venezuela trae a Cuba y Cuba distribuye. Y el puente de todo eso era Fidel Castro y es el sistema de Estado cubano. Narcoestado, el gran narcoestado en América Latina es el cubano como narcoestado. El pobre México es un Estado, digamos, fallido y en manos de las bandas más impresionantes que hay en América. Pero no puede decirse que el Estado cubano, perdón, que el Estado mexicano, tenga a la cabeza, por ejemplo, el jefe de los carteles. López Obrador es casi tonto y es un ideólogo tonto del izquierdismo trasnochado, pero no puede decirse que sea un narcotráfico. A lo mejor lo ayudaron las bandas de narcos, pero en cambio Fidel Castro es cabeza de un Estado que resolvió hacer tráfico de drogas en grande hacia los Estados Unidos y que pactó con Escobar en su tiempo y con Chávez armaron todo el sistema que todavía sobrevive de la FARC. Pero el tema es entonces tus corruptos estrellas. Esos corruptos estrellas, ¿quiénes son? Los banqueros, hay que empezar por ellos. Los banqueros son, es más, es una especie de la costumbre o la inercia de la cuarta. El tinoco, el otto, los doce apóstoles, ¿cómo se llama? El pajarito este, ¿cómo se llama? El meserani, o sea, esos vienen de la otra etapa de la corrupción, pero que comparado con esto son robagallinas, porque las fortunas bajo el chavismo, eso no hay manera de detectar la cuantía final, pero los cinco primos, seis primos estos de Leopoldito, los López famosos, López Tal, los López Convick, todos esos, los de Derwish, ¿cuánto es la estafa de Derwish? Cinco, seis, ocho mil, diez mil millones, no se sabe. Lo que es que ellos disimulan es eso con éxitos empresariales. Si hay uno que fabrica lentes, de esos que te gustan a ti, lentes deportivos y tal, te extraño mucho. Tú no sabías que uno de los bolichicos es un fabricante de una marca de lentes, pero caramba, de gran éxito comercial. Ese vive en España. Entonces simulan su fortuna tras un éxito relativo en el mundo de la finanza privada. Pero hay pruebas de todo eso. Ay, Napoleón, ¿de qué va a haber pruebas sino de que entraron a Venezuela mil trescientos millones de dólares y hay falta de agua, de electricidad, de todo eso? ¿Eso se llevaron? ¿Eso es real? Sí, pero para meter los presos hay que... Ah, no, no, ya va. No, no, eso es complicado. Eso es complicado. Eso es muy complicado. Demostrar. Porque es que muchas de ellas son operaciones legales. Si yo te llamo y te digo compra bonos mañana que te los tengo pa' ti y ese bono da un... Mira, el último de los escándalos y la oposición está embarrada también. El último de los escándalos, el tal bono 2020. El bono 2020 es por mil millones de dólares que se vence, como su nombre indica, el año que viene. El respaldo de ese bono era de PDVSA. Entonces, Vecchio carga un ajiste y Berborges y tal. Hay que pagar el bono 2020, ¿cómo se llama? Los intereses. Y usted paga, no sé, 80, 100 millones de intereses que había que pagar. Y fabrican una situación rarísima en connivencia con el gobierno que sí autoriza la Asamblea Nacional que sí autoriza que se haga esa transacción contra Silgo o para salvar a Silgo. Bueno, la primera víctima de todo ese enjuague rarísimo es el propio Kaufman que renuncia ahora a ser del gabinete como se llama Guaidó porque no se sabe, no se sabe si es que lo dejaron afuera. Yo no voy a prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad del señor Kaufman, pero esa esa renuncia de Kaufman tiene que ver con esa con ese desaguisado enorme de ese bendito bono 2020 que ahora entonces que ahora la oposición en el exterior quiere denunciar o quiere llevar a juicio lo que ellos mismos autorizaron. O sea, ¿cómo es esto, chicos? Hay unas cosas rarísimas, rarísimas, Napoleón. Hay unas zonas gris de las relaciones gobierno y oposición por la vía de Derwis, por la vía de las obras públicas grandes que ya quedaron a mitad o en el olvido, el ferrocarril o las propios puentes eso de la Odebrecht la Odebrecht dejó, derramó en Venezuela centenares de millones de dólares porque le permitieron robarse mil no sé, cuatro, cinco, diez mil millones de dólares. Entonces, el sistema el sistema ¿cómo se llama? Odebrecht de corruptelas que ha enredado a media América del Sur ahí anda hasta Caprilito lo metieron en eso con 30 millones. Una pregunta que le quiero hacer que tú has estado en un partido político has fundado partidos políticos cuando estaba chiquito bueno, ya existía televisión en colores mira, es que te iba a decir el candidato presidencial y si tú y si tú quieres también le agrego y el presidente del partido siempre tienen que saber de dónde viene ese dinero que el tesorero o el encargado de recibir el dinero para las campañas electorales ¿no? Yo creo que sí y te puedo dar fe de ello yo no voy a poner las manos sobre los orígenes de los fondos del señor Salaromen no sé ni su cuantía ni lo que tenga acumulado o si tiene o no tiene acumulado yo sé yo sé que en una oportunidad me tocó a mí ser emisario de una persona que me consiguió no sé en qué centro comercial allí de ¿cómo se llama? de de Barcelona del Morro y me dice pero es que el candidato no quiere dejarse ayudar pero ya va ¿cómo es la cosa? le digo yo yo pilas pilas no, no que es que yo quiero reunir un grupo de personas este que que demos una cantidad importante yo no tenía nada que ver con el aparato financiero nunca tuve que ver nada con las colaboraciones del señor Salaromen salvo algo que te voy a decir y entonces le llevo a Salas la oferta del tipo y me dice Salas no, yo no voy a ir porque es una persona de dudosa reputación y ahí se quedó ahí se quedó o sea él tenía las previsiones de eso este nosotros montamos una cosa y en eso me ayudó mi esposa y la que era rector de la Universidad de Carabón no se llamaba María Luisa de Maldonado y todo supervisado por el huevo tú sabes que el último hijo de Salaroma se llama el huevo ¿no? porque él es el gallo el otro es el pollo y el otro es el huevo este casado con una macha azulvaga el huevo iba con nosotros se reunían los ricos de de X ciudad yo fui a varios de esos eventos yo arengaba las bondades del programa etcétera y entonces se vendían unos bonos y eran rigurosamente registrados y administrados por la persona más honrada que conozco que es mi mujer y entonces los anotaban allí y esos cheques eran a nombre de y entonces se le entregaban al huevo que estaba ahí presente todos esos cheques que llegaban de manera que era gente que se supone podía responder por fondos absolutamente lícitos bueno entonces esas colaboraciones especiales tú recuerdas aquel caso de ¿cómo se llama? de Miquilena con el multinacional de seguro de 40 o 50 millones de dólares de bancos de bancos españoles que fueron canalizados por este ¿cómo se llama el chico? debe ser mechino bueno y Chávez dijo después que eso no había recibido nada porque Chávez le metía la mentira pero de frente sí recibió esos fondos seguramente bueno pero esos fondos de campaña estamos hablando de pequeñas limonas comparado con lo que administró Chávez chico o lo que pudo haber administrado cualquier gobernador así como tú y yo creemos yo sí lo creo que Luis Herrera fue un hombre sumamente honesto podrá haber equivocado para mucha gente en la parte económica en su política económica fue excelente en la cultural y en la deportiva así como la gente cercana a Rómulo Betancur aunque no estuviera de acuerdo con él dice que era un hombre sumamente honesto lo mismo dicen de aquel ser intransigente llamado Piñeru Ordaz sí pero alrededor de ellos dicen que había ladrones por ejemplo en el caso de Luis Herrera me consta que Luis Herrera mandó a investigar inclusive hasta sus mejores amigos cuando alguien venía a decir fulanito de tal está robando ahora si lo mandaba a investigar y en la investigación resulta que no comprobaban nada no lo iba a votar por eso por eso te pregunto hasta qué punto el presidente el presidente está al tanto de todos esos robos de sus ministros para abajo y no hablemos de por debajo de los ministros porque no puede estar al tanto de todas partes aunque el presidente sea responsable de su gabinete ok por eso te pregunto eso y entonces como me vas a decir que no no tiene por qué estar al tanto de eso o no puede estar al tanto de eso como provocador te voy a decir y Chávez Frías a lo mejor no lo sabe ni Maduro que están robando ellos son honestísimos bueno pero no le vas a meter al gafo después de viejo mira al provocador no al gafo esto ya es una provocación mira Chávez era plenamente consciente lo que nunca pudo saber Chávez es que como no entendía sobre el capitalismo ni sobre los vericuetos chicos una economía que a la que le encantaba planificada estatista etc tiene que estar pendiente de 2 3 4 5 billones de momentos de la producción del surtido de materias primas importación exportación como se llama movimiento monetario que cabeza puede con eso chico de un estado riquísimo que le salía por las orejas chico la como se llama la prosperidad no Chávez pescó algunos elementos y él se aprovechó de eso e hizo de su familia los precios como se llama los principales beneficiarios pero por supuesto que 9 de cada 10 fortunas que se hicieron debajo del amparo de sus ilegalidades y de sus tropelías financieras a lo mejor ni las conoció él si me dijeron varias gente que lo llegó a conocer de cerca que ese tipo murió torturado porque tenía conciencia que estaban robando a mano llena por todos lados y la desconfianza de Dios dado venía entre otras cosas de allí bueno pero te voy a decir algo más cuando Urdaneta al principio ya de su gobierno no a los dos años o tres años fue como era su deber llevar hasta Chávez Frías en una cuenta la gente que estaba haciendo negocios sucios que estaba robando Chávez le dijo no te metas en eso estamos en el río White rodeados de mierda y las necesitamos más o menos eso fue lo que le correspondió le respondió Chávez Frías porque tal vez si se enfrentaba a la corrupción en un país que ya venía corrompido no iba a durar el tiempo que duró pregunto yo bueno en abstracto pudiera ser que sea pertinente esa reflexión pero más pertinente aún es que Chávez generó las que habían y 100 maneras nuevas de robar y saquear el país por la irresponsabilidad manifiesta pero perdona es que eso es lo que le contestó pero en la práctica poco tiempo después ni siquiera pasaron meses quien sale del gobierno es su compadre Urdanita bueno es fascinado bueno es que lo sacan porque le hacen empezando por José Vicente Arangel mencionado por cierto por ejemplo José Vicente que pasa como mosquita muerta perfumada es un bicho de las peores mañas de corruptelas habidas y por haber es José Vicente Arangel traficante de armas traficante de cuanta vaina pudiera traficar como como informante o informado fundamentalismo del sistema pero esas acusaciones por cierto vienen ya desde la cuarta república desde la cuarta pero como no le hicieron nada allá eran robagallinas pero es que estamos hablando de que allá pudieron robarse 10, 15, 20 millones de dólares a precios constantes pongámoslo que los dólares valgan igual pero no 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 millones de dólares chico esa es la diferencia de la fortuna de la cuarta y de la quinta yo en conclusión saco de nuestra conversación primero que no se puede generalizar que todos los banqueros son ladrones como todos los presidentes y de cuando acaba tú eres no, no, por eso vas a defender una casta de malandrines como esa espérate por lo que tú estás diciendo uno no puede generalizar todos son porque hay gente no, no, efectivamente los banqueros honorables claro y ahí está Salas Romer que tú eres testigo de cómo no quiso aceptar un dinero porque el tipo no era ¿cómo se llama? no tenía una buena reputación y ese dinero lo necesitaba para su campaña obviamente ¿me explico? entonces eso es creo que es muy importante porque eso quiere decir que todavía con un nuevo gobierno el país puede cambiar y ser mejor que en la cuarta mira vayamos por partes hay una ley de defensa del patrimonio ¿cómo se llamaba? salvaguarda la ley de salvaguarda Napoleón que eran bastante buenas y que fueron mejorándose con el tiempo y basado en esas leyes de salvaguarda lograron pescar con la mano en la masa más de uno había limitaciones serias para meter la mano con eso no solo acabó Chávez sino que montó una ley distinta agarre agarre todo lo que pueda mi amigo ¿entiendes? lo que le quepa en sus cuentas en su bolsillo y en su contacto y hay una cosa que se sabe poco los chavistas no sabían bien cómo robar porque para robar se necesita un savoir faire un know-how contacto con la banca la banca va en el extranjero las cuentas el manejo los shorts toda esa amarilla del lenguaje de la finanza y fueron chicos boliburgueses ¿entiendes? fueron los escotet los Víctor Vargas los bolichicos los que logran chicos hacerse de fortuna gigantesca ayudando a los chavistas ¿tú crees que Diosdado sabía como tenientico digamos de cuarta categoría de la Fuerza Armada o el loco este ¿cómo se llama? Carreño que administraba una cantina que se robó ¿tú crees que sabían cómo llegar a ser mil millonarios en dólares? no eso se lo enseñan los bolichicos y los boliburgueses pesados de la banca que se hace oficial y súper ¿cómo se llama? controladora de fondos caramba pero cuantiosísima es que no cabe en la cabeza el que quiera averiguar la corrupción en Venezuela primero que se olvide de los 40 50 años anteriores no hay manera de comparar lo que se robaba había ¿tú te acuerdas los 12 apóstoles? esos son pequeñas fortunas porque eran fortunas los más extravagantes 80 100 millones de dólares bueno chicos estamos hablando de que hay bolichicos que no lo ahorcan por 6 8 mil millones de dólares o al propio Ramírez que tiene 30 40 mil no se sabe porque son 3 400 500 mil millones de dólares que no fueron no se convirtieron ni en sistemas de riego ni en como se llama ni en autopista ni en nada no no hasta las propias obras construidas con la parte de esos fondos de estado que se destinaron a obra quedaron a mitad y el saqueo fue impresionante en esas mismas obras y tenemos entonces chicos que puede presumirse que por lo menos 4 500 mil millones de dólares del conjunto el ingreso petrolero chavista fue para las manos privadas como va a manos privadas si no por vías corruptas Lula da Silva evidentemente por todas las acusaciones que hay y en los juicios que hay contra él evidentemente el que iba a presentar que le presentó al presidente de Odebrecht a cada uno de los presidentes de América Latina evidentemente va a pasar a la historia y al diccionario como el principal corruptor de toda América Latina y él es de los que dicen que aman al pueblo y que trabajan por el pueblo y demás y él es de los que critican al capitalismo él es peor que el peor capitalista vamos a estar claro y lo mismo hay que decir de Maduro y de Chávez Fría si los capitalistas son malos de donde hay capitalistas malos y buenos como en todo ellos son 20.000 veces peor así es así es tú tomas el caso por ejemplo de Maduro yo quiero creer que Maduro no era de esos grandes ladrones de la etapa de vida de Chávez es más creo que Chávez le puso el ojo de promoverlo y tenerlo cerca siempre porque no era de lo peor que tenía el problema es que él mismo lo casó con Siria le pidió que se casara con Siria que esa sí es verdad que le ronca el mango compañero porque la Siria robó por todo lo que no había robado Maduro enchufó 50 60 familiares en la asamblea y después cuando llega el ejecutivo esos mismos familiares los convierte a todos en cómo se llama en testaferro de un manejo pero obsceno de la apropiación de fondos públicos la asilita entonces hay Francesc que eres muy delenguado esos son unos fondos para que si los sacan del poder puedan de nuevo volver con ese dinero hacer la revolución de los pobres y multiplicarlos no seas delenguado mira yo estoy convencido de que esta gente no solo no vuelve al poder sino que el país preferirán descuartizarlo a tiros antes de permitir que esta gente vuelva esta gente hereda no solo su fortuna hereda una enemistad con el país real con los venezolanos con el gentilicio porque cuando esta gente caiga lo primero que hay que hacer es abrir los libros de contabilidad chicos de todos y permitir la más amplia y libre libertad hay gente que se equivoca cuando yo planteo por ejemplo que de formar parte yo y esto es mi propaganda de formar parte yo en un sistema en un gobierno de facto tendría que amordazarse la prensa no chicos la futura dictadura de la ley que hay que establecer en Venezuela tiene que contemplar la más irrestricta libertad de expresión y de opinión porque es solo con libertad de expresión a fondo como tú puedes desmontar la trama de corruptelas de Venezuela dígame la fortuna de padrino como averigua la fortuna de padrino por ejemplo tienes que reventar el famoso secreto militar que es una de las peores estafas que hay en Venezuela y entonces ver hasta qué punto bicharracos como todo eso del alto mando son ladrones de siete suelas antes de ser cuatrisoleado quintosoleado etcétera son mil millonarios mil millonarios o traficantes directos de la droga de la FARC o de los contratos o de estas industrias y finanzas militares que han inaugurado estos cinco años ok entonces para resumir tú pondrías en primer lugar a Chávez Frías luego a Maduro luego a Silvia luego a Maduro en tercer lugar Silvia Maduro es un dueto ellos entonan lo que entonan simultáneamente a comprar ellos dos estarían en el segundo lugar ellos dos estarían en el segundo lugar para ti sí pero para los efectos de lo voluminoso quizás pasen a primero porque es que Chávez tenía chico por o sea comparemos las cosas Chávez es el responsable de todo esto pero con Chávez chico la plata rendía el 10-20% en materia de obras públicas de reparto por ejemplo yo recuerdo los mercal hay cosas que a veces yo las explico a partir de ejemplos tontos en mi casa la muchacha que trabajaba en la casa tenía 30 años conmigo tenía una hermana que dirigía un mercalito y un día no sé qué es que hacía yo se los traigo los pollos no no mi amor yo de mercal no quiero nada le digo yo explícame más bien entonces empiezo a oírla lo que ella me plantea sobre cómo funciona la bodega de mercal que ella la chico y aquello era mira bastante digamos favorable a la gente del propio barrio que les llegaba efectivamente una cantidad de víveres entre ellos unos pollos brasileros que parecían unos pavos chicos o sea les llegaba a la gente chico el gasto social que iba por la vía de finanzas de PDV de las que se escudaba Ramírez para coger una gran tajada que no iba a beneficio popular las propias obras yo vi ese bendito tren chino que avanzaba en el centro del país o sea habían cosas que eran palpables bajo la administración chave pero cómo te explicas tú que llegado maduro no se construyó sino unas hipotéticas viviendas chinas allí que cómo se llama que las lleven dos millones y medio se embuste esa vaina debe ser que en lugar de 100 mil hablan de un millón y en lugar de 250 mil hablan de dos millones años y medio porque ellos son así de estrafalarios para mentir entonces la corrupción bajo maduro y silia cuidado si es efectivamente mucho más grande que la del propio chave y las filtraciones hacia los bolichicos y los bolichicos se hacen famosos en estos seis años no bajo chave bajo chave había sospecha y había certeza por ejemplo aquel aquel muchacho que tenía el hermano que lo mandó a poner preso chave chico jessy jessy chacón mandó a poner preso al hermano y tiene hasta unos caballos un estu de caballos que vaina es esta decía chave porque le extrañaba lo de bulto que había sido las corruptelas en su propio equipo cercano a su propio equipo el propio este que te hablaba también del 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 dueño de banco canaria que de golpe se asombró porque el tipo estaba haciendo un negocio 700 millones de dólares por por digitel que lo mandó a parar o sea él había llegado a la conclusión de que efectivamente y me dicen que murió agobiado chico por la ladronera él mismo destapó una olla una caja de pandora que ya no pudo controlar más bueno que hizo maduro y siria ellos legalizaron esa caja de pandora chico se paralizaron todas las obras la caja clave se transformó en lugar de la bodega mercal que nutría muchos hogares de pobre venezolano que era lo que garantizaba la lealtad política a quinta república al PSV la transformaron chicos en los benditos bonos de la tarjeta esta que te llegan que es para nosotros pueden ser miseria pero para la gente concreta que vive nada más que de esa tarjeta sin embargo es una es un pálido reflejo de lo que recibían bajo Chávez es una es una distribución de mendrugos que se hacen para sostener un régimen que ha robado en grande esa es la verdad pues muchísimas gracias Alberto se acabó la cosa ya descubriste todas las millonadas que se han llevado lo que se acabó en Venezuela con esta gente pero bueno mira pero de verdad por lo menos permíteme un minuto mira Napoleón resolver el tema de Venezuela en materia de corrupción tienes que empezar por resolver el sistema económico en su conjunto tienes que reventar el estado propietario tienes que reventar el estado empresario tienes que reventar toda la ausencia de leyes y colocar leyes muy estrictas para poder regular las relaciones sociales las relaciones de los ciudadanos con el estado y sobre todo tienes que hacer viable este el enjuiciamiento de todos estos criminales yo creo que por primera vez haya justicia y jueces realmente honestos que no se dejen presionar ni contra así es de esos jueces hemos estado hablando hace hace un par de días creo sí con la doctora Blanca bueno un abrazo gracias Alberto Franceschi sí nos vemos nos vemos chao bueno Daniel buenos días o buenas tardes o buenas noches no sé qué será en Alemania tú acabas de escuchar a Franceschi que le pedí el top 5 de los que según su investigación considera que son los que más han desfalcado el tesoro público es decir el dinero de los venezolanos de todos los venezolanos y para él es la pareja Maduro sigue y especialmente Silvia Flores por eso te pregunto ¿de dónde salió esta Silvia Flores? ¿quién es ella? ¿por qué nunca se conoció antes de la llegada de la involución bolivariana? bueno creo que es una buena elección la que ha hecho la que ha hecho Franceschi por fin hace una buena elección a la escuela no sé por qué dices eso pero el tema es Silvia Flores no, no, no tú no vas a lograr ponerme a mí a pelear con Franceschi eso no va a ocurrir tú estás tú eres el que lo estás afirmando oye no estoy afirmando nada Franceschi es mi mi hermano del alma mira yo puedo decir cuándo conocí yo a Silvia Flores y en qué circunstancia para poder hacer más o menos una revisión del asunto no me digas que fue el partido de acción democrática no yo a ella no de repente alguien sí la conoció ahí porque acuérdate que el chavismo está compuesto de lo peor de Adey y lo mejor de Copey ese es el chavismo pero fíjate yo recuerdo a Silvia Flores de los tiempos en que yo hice y que fui pasante una pasantía que hice como estudiante en la asamblea nacional ella era diputada una diputada de muy bajo perfil al igual que el grupito con el que ella andaba te estoy hablando de que Nicolás Maduro te estoy hablando de que Luis Tacón inclusive la que más era conocida ayer era Iribarela que porque porque había estado en la constituyente y por aquello era comandante Foforito y porque era un poquito peculiar a la hora de hablar y entonces la gente la recordaba pero de Cila Flores acuérdate que de Cila Flores se empieza a saber a raíz del momento en que se convierte en la cabeza de la comisión especial para investigar la presencia de montesinos en Venezuela en aquel momento es cuando empezamos a ver la cara de Cila Flores en la pantalla esto habrá sido como por el año 2001 por allí pero antes no había salido ella en las páginas de sucesos del Nacional junto con Nicolás Maduro y otros por haberse robado unas armas de ella dicen dicen en efecto que participó en acciones vandálicas vinculadas a los hechos del 4 de febrero y el 27 de noviembre pero tú sabes que yo te digo sinceramente no es que yo crea que ella es una buena mujer incapaz de hacer una cosa como esa lo que yo creo es que esa gente sobre todo ella y Nicolás no estaban para eso en aquel momento porque no eran tan importantes si eran unas piezas y eran debidamente utilizadas como piezas del castrismo y sobre todo esas alas delictivas del castrismo eran aguantadores eran los que manejaban el carro para tirar un secuestro ese tipo de cosas pero yo no tengo claro que hayan estado en efecto en esas acciones aunque no lo descarto alguien me dijo que ella conoce a Chávez porque lo va a visitar cuando está preso y ahí es donde lo conoce y se ofrece para ayudarlo en un juicio etcétera etcétera alguien me dijo eso yo no sé si era verdad o no porque yo esa parejita de hecho ella aparece es fácil determinarlo porque ella aparece yo creo que esas fotos son importantes las fotos de las movilizaciones que se hacían por la libertad de los golpistas yo creo que allí los que cargaban la pancarta eran los personajes que diciendo ser abogados ella dice que es abogada ella afirma eso esos personajes que aparecían cargando la pancartica entre esos personajes estaba ella Tarek William Zapp había un personaje que estuvo muy activo en esos tiempos y que allí viene su gran vinculación con Chávez que fue este personaje que fue constituyente y luego gobernador del estado Vargas Antonio Rodríguez San Juan allí en eso te encuentras a Luis Alfonso Dávila te encuentras al propio Nicolás Maduro y te encuentras a toda esa ala civil inicial que conformó el chavismo y que algunos se quedaron otros se fueron por ejemplo otra abogada que entraba muchísimo a Yare era esta señora Virginia Contreras que también era abogada fue una de las primeras que salta del barco pero decirle a Flores si recuerdo haberle escuchado a su actual marido decir en cadena nacional no sé si en serio o en broma que ella había trabajado en la antigua PTJ que ella había sido secretaria en la antigua PTJ inclusive que fue funcionaria y él echó broma diciendo ella tenía su revólver y tal y más cual no lo sé y fíjate que ocurre con Silvia Flores al final lo mismo que ocurre con Nicolás Maduro que su biografía termina siendo difusa y uno no sabe dónde empezaron uno no sabe quién los recogió porque hay otros que uno sí conoce uno conoce por ejemplo a Darío Viva porque Darío Viva era antes del chavismo antes del chavismo era dirigente de esa la percusia del más de esos que hacían barbaridades en Caracas de esos de esos como Ricky Ochoa Antich de esos bichitos que andaban todo el tiempo pegándole candela en un caucho una cosa inclusive Darío Viva fue concejal del municipio de Libertador uno puede recordar por ejemplo a personajes como tal de William Saab pero a Silvia Flores Nicolás Maduro uno los vino a ver fue después de que llegara Chávez al poder antes de eso nadie les paraba por lo tanto sería interesante hacer una investigación sobre esa biografía lo que sí sabemos y por ahí es que se agarra Franceschi y yo creo que tiene razón Franceschi es que Silvia Flores aprovechó muy bien su presencia en la cúpula del chavismo para regar su sangre literalmente es decir a su familia en la administración pública porque eso no es un enchufe eso es una regleta o sea la tipa tiene prácticamente consume toda la energía la mitad de la energía eléctrica de Tacoa nada más la familia Flores es una cosa bueno pero es que fíjate y de hecho la gente lo utilizaba como chiste bueno de que la administración pública era un jardín de flores porque esa era la familia Flores estaba apoderada claro la gente decía no la administración pública es un jardín porque hay puros flores en todas partes estaban en la tesorería nacional estaban en el 6CPC estaban en la procuraduría estaban en el sistema judicial estaban en la fiscalía estaban en el ministerio estaban en la asamblea nacional estaban en Miraflores e inclusive en el narcotráfico porque tiene dos obrinos presos por narcotráfico entonces viendo las cosas de esa manera tiene sentido además de eso hay otra hay una señal clara de sospecha pero ni siquiera por el hecho que roben y estuvieran en el narcotráfico los hijos ellos van a estar involucrados allí y menos otros familiares más lejanos que hay concreto en contra de ellos y el robo de los tesoros del pueblo venezolano que somos bueno tan sencillo como esto es imposible es imposible que una persona con tanto poder no sepa que sus hijos están haciendo negocios sucios gracias al poder que sus padres tienen eso no se lo cree nadie nunca jamás número uno número dos porque en la importancia que le dio la mafia a los hijos de Cilia Flores en la actividad del narcotráfico para dejarlos entrar no fue por sus caras bonitas ni fue porque se vistieran chéveres ni fue porque hablaran inglés los meten porque eran los hijos de Cilia Flores bueno nos ganamos el quino aquí están los tipos los tipos que nos van a resolver el problema y en tercer lugar inclusive ellos mismos en su testimonio y en las grabaciones y todas las horarios que han surgido decían que necesitaban hacer plata para pagarle la campaña a su mamá o sea que y de paso hay otra cosa que es lo que te iba a decir que es lo fundamental en todo esto es muy difícil que en Venezuela yo creo casi que imposible que una persona que esté en la primera línea del poder dé un paso al costado y baje el perfil hasta casi desaparecer de la de la primera línea eso solamente ocurre si hay algo muy importante que resguardar y en el caso de Cilia Flores eso ha ocurrido ella se echó a un lado asumió el papel por cierto estas mujeres socialistas que dicen ser feministas y ella se convirtió en en lo en la en esa figura de la primera dama caricaturizada pero ya no es la primera combatiente bueno pero de primera combatiente el combate lo están dando en la administración pública a sus familiares en realidad si el cambiarle el nombre y decir que es primera combatiente vamos a analizar seriamente su papel el papel que está haciendo esta señora es el el rol más caricaturesco asignado a las primeras damas por esa figura por ese nombre de primera dama o sea una señora que está allí y uno la ve que se viste bonito que dice unas cuantas tonterías de vez en cuando que la llevan a cortar una cinta de una escuela algún día y hasta allí no hay más no hay más porque una señora que fue presidenta de la asamblea nacional cabeza de los poderes públicos con Hugo Chávez que fue parlamentaria desde el año 2000 hasta ahorita porque actualmente sigue siendo parlamentaria que fue procuradora general de la república una cosa por Dios la abogada de la república porque teniendo tanto poder esa señora acepta hacerse un costado y quedarse calladita como si nada haciendo una cosa además que es una labor bastante infame que es reírle las gracias a Nicolás Maduro yo creo que no hay trabajo más difícil en Venezuela que ese yo tengo muchísimo temor por lo que vaya a cobrar de Silvia Flores al país ante semejante desgraciada labor que le ha tocado porque es capaz de pedir y dice que le está cobrando ese tiempo al país en dinero con tanto y sonante en dólares en oro y demás mira estamos esperando de un momento a otro el pase desde León de este muchacho uno de los muchachos de hoy en día que están en el exilio para saber cómo piensan qué hace cómo es Rosmín Mantilla me quieres hablar antes de que entre hablar de él Rosmín Mantilla es una de las personas a las cuales yo más respeto en la actividad política de Venezuela y además de eso un ser humano que le tocó vivir la durísima experiencia de pasar por las cárceles de la tiranía venezolana y salir con su ánimo fortalecido convertido en un ser humano además comprometido con la libertad de sus compañeros que aún permanecen presos y yo sinceramente considero que su labor es encomiable y que la historia hablará de él en el futuro porque lo que ha hecho Rosmín Mantilla lo que hizo antes lo que hacía antes de caer preso que era defender los derechos de la comunidad gay lo que hizo durante el tiempo que tuvo preso que fue resistirse a ser humillado y lo que ha hecho después de lograr su libertad que es seguir pidiendo la libertad a los que quedan presos es para mí una labor que merece todo el respeto y sinceramente le tengo muchísimo muchísima estima por eso que está haciendo y ojalá ojalá personas como él sean las que en el futuro les corresponda dirigir los destinos de Venezuela Bueno Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia mientras estuvo mientras estuvo torturado y estuvo en los calabozos si mal no recuerdo del helicoide ¿no? Así es además de eso está haciendo una labor muy buena que es la difusión de lo que vivió tras la reja y creo que inclusive y no sé si cometo una impertinencia o una imprudencia pero entiendo que está escribiendo su vivencia todo lo que vio y vivió allá adentro todas las miserias del régimen la infiltración que se intentó de los precios políticos del helicoide las torturas los asesinatos las los malos tratos permanentes las fórmulas utilizadas para reducir a los detenidos por debajo inclusive del promedio del comportamiento humano yo creo que que los testimonios de los presos liberados es muy importante Napoleón porque no es lo mismo leerlo que verle la cara a un ser humano echando el cuento de lo que vivió y Romés Mantilla además de eso es un comunicador muy bueno a mí lo que me interesa de él porque eso ya lo conocemos es cómo piensa él cómo piensa un muchacho que se forma en una dictadura que no conoció lo que es una democracia que está en un partido político qué piensa del partido político y qué piensa cuando no está de acuerdo con las directrices que manda en ese momento el ¿cómo se llama? el partido político si está de acuerdo con la mesa de diálogo y si está de acuerdo con haberse retirado de las calles ese tipo de cosas y ¿por qué está militando hoy día en un partido político? es bien interesante saberlo porque como él es un luchador y como él sí sabe lo que es una dictadura pero no tiene por qué saber cómo es una democracia vamos a estar claros él está en el exilio entonces espérate que me está llamando él está me dice que a esta hora va a estar me dijo ayer que a esta hora va a estar saliendo y que posiblemente nos transmita desde las calles de Lío bueno él es otro de los perseguidos por el narcorrégimen estuvo dos años y medio para eso él es Robin Montilla tiene ¿cuántos años tienes tú? como 30 y algo ¿no? 36 36 años entonces vamos a hacer lo siguiente ¿por qué te metiste a él? ¿por qué te interesa la política? ¿y desde cuándo? fíjate que yo trabajaba para la alcaldía de Chacao hace como 12 años y ahí conocí al equipo de Leopoldo más precisamente la diputada Adriana Pichardo que me invitó a trabajar en lo que sería más tarde Voluntad Popular en el área de comunicación porque yo soy periodista en el área de comunicación me fue muy bien y desde ahí brinqué al equipo de Adidas Molanski que era el equipo de Juventudes y comencé a aprender a hacer política desde el tema de los derechos humanos yo soy activista LGBT y encontré un espacio ahí pues para para trabajar en lo que a mí me gustaba fue mera casualidad o consecuencia más que vocación ok ¿cuánto tiempo estuviste llevas trabajando en Voluntad Popular? bueno yo soy fundador desde que se ha fundido el partido hace ya 10 años hasta el día de hoy ¿qué te gusta y disgusta de trabajar en un partido político hoy día? en mi caso lo que me gusta y lo que me disgusta es que puedo decir las cosas cuando no pienso que se hacen bien yo tengo grandes encuentros con mis partidos emocionales y políticos y también tengo grandes desencuentros transitorios por algunas políticas que se adoptan pero bueno eso es democracia creo que tras 20 años de dictadura el chavismo ha permeado más en nosotros de lo que somos capaces de aceptar y la crítica la prensa libre por ejemplo tiene que ser clave para la Venezuela que viene o al menos eso pienso yo estoy preocupado porque últimamente veo periodistas buenos o periodistas malos y periodistas y creo que eso se nos ha olvidado es parte un poco de mis críticas es parte un poco de mi visión muy constructiva estás caminando por las calles de Lyon donde estás en el exilio ¿por qué escogiste Francia? no lo escogí yo vine acá invitado por la Asamblea Nacional de Francia en el momento que llegué acá el expresidente Maduro echa a la fiscal general y eso significaba la posibilidad cierta de que mi juicio fuese reabierto y volver a la cárcel como lo le pasó el libertado y yo no iba a asumir eso entonces Francia me ofreció el asilo y lo acepté fue una decisión no me fui corriendo no me escapé simplemente cuando cambiaron a la fiscal y que podía mi juicio reactivarse decidí no volver porque no estaba dispuesto a asumir nuevamente la cárcel como le pasó a mi compañero Jim por ejemplo ahora fuiste declarado prisionero de conciencia por amnistía internacional qué es eso de prisionero de conciencia bueno fíjate que para ellos no existe la figura preso político sino prisionero de conciencia personas que son perseguidas por su forma de pensar o por sus luchas ese fue mi caso en Venezuela los primeros quizás calificados fue Leopoldo López y yo ok ok pero en el 2014 fuiste preso porque estabas en la calle haciendo guarimbas y cosas de esas que fue lo que acusó el gobierno que ahí te alegó el gobierno dijo que yo yo le pagaba a los a los chicos que hacían las protestas imagínate yo vivía en Caricuado y un día antes que me llevaran mi papá me dio 300 bolívares para comprarme una guía de inglés me acuerdo de la universidad entonces fui acusado de eso fui acusado de estar asociado con el edés y con María Corina Machado para quemar para quemar el edificio público y me llevaron a casa dos años y medio la verdad es que para el momento que me llevan en el 2014 yo simplemente era el activista LGBT del partido y bueno trabajaba en algunas cosas de comunicaciones todavía fue simplemente un tema de azar me tocó y me llevaron no hubo mayor explicación ¿a dónde te llevaron? ¿dónde estuviste preso? me sacaron de mi casa a las 4 y 30 de la mañana no menos de 20 unidades entre motos y camionetas con armas largas todo y me llevaron a la helicoide y me cerraron en una celda de 5x3 donde íbamos 21 personas ahí estuve 8 días hasta que me sacaron al tribunal y me di cuenta que todo era una burla pues todo era un teatro y ese teatro duró dos años y medio ¿pero te interrogaron allá en el helicoide? sí bueno es que mira era tan tan fantasma todo que me entrevistó Carlos Calderón que es uno de los que dirige las torturas en el Sabín y me decía ¿tú eres de voluntad popular? y dije sí ¿conoces a Freddy Guevara? por supuesto es mi amigo ¿conoces a Gabriel Arellano? por supuesto es mi hermana ¿y conoces a Leopoldo? por supuesto es el que dirige mi partido y eso fue todo lo que me preguntaron durante dos años y medio no me preguntaron más nada y me tuvieron ahí en un juicio que nunca avanzó en un juicio que demoró 11 meses la preliminar y el fiscal me decía José Luis Horta me decía yo solo cumplo órdenes me dijeron por el delito que le pusimos a Leopoldo López por cierto fiscal que hoy está en el exilio porque cuando llegó Etare William lo mandó a perseguir porque no era de su equipo ¿por qué no era de su equipo? pero él cumplía lo que le decían la inmunización bueno en la gestión anterior en la gestión nueva él no era también tan bien visto y tuvo que irse del país de hecho a mis manos llegó una lista de fiscales que se habían ido del país corriendo porque él los había mandado a meter presos y estaba de primeros el nombre de este señor imagínate tú cuando yo trabajé para amnistía tuve esa información en mis manos y por supuesto mi deber fue pedir que no se llevaran presos a esta gente en el exterior a mi verdugo pero bueno es parte de la Venezuela que viene no es con venganza sino con justicia ok tú tenías 16 años cuando llegó esta gente al poder es cierto que los dos primeros años fueron muy relativos porque todavía no tenían todo el poder y la dictadura se fue fortaleciendo poco a poco cuando empezaste a sentir tú que no estabas viviendo en un gobierno como vivieron tus padres sino en una dictadura en qué momento y por qué mira yo lo sentí muy temprano porque yo soy hijo de policía mis padres son petejotas jubilados y yo vi como poco a poco en mi casa se fueron desapareciendo cosas comida oportunidades viajes en la época democrática cuando yo era chamo mis abuelos policías me llevaban de viajes me llevaban los fines de semana que se iba a la playa y yo comencé a ver que eso comenzó a desaparecer pero cuando comienzo todo el periodismo la fiesta amarilla cierran el RCTD en ese momento entendí que bueno mi futuro estaba completamente coartado porque no era RCTD es lo que representaba el cierre de un medio de comunicación y yo estudiaba periodismo y desde ese momento comencé a interesarme por la política nunca fui directo estudiantil pero comencé a interesarme por la política yo estuve esa noche por cierto el cierre de RCTD con Marcelo Eraní y hasta cinco minutos antes él creía que eso no se iba a ejecutar que iba a llegar la orden de Chávez Frías de que eso no se iba a ejecutar ni siquiera ellos creían que iban a cerrar toda una institución pero fíjate que esa ha sido la desgracia de los venezolanos pensar de que ellos nunca iban a hacer lo que decían y todo todo lo hicieron todo lo que decían lo hicieron lo que fueron diciendo poco a poco pero lo fueron haciendo poco a poco a medida en que iban consiguiendo cada vez más poder totalmente totalmente ahora tú no sabes lo que es la democracia porque a los 16 años estabas en otra cosa supongo yo es decir bueno fíjate que tal vez sí yo crecí en escena de familias de policía y tuve mucha conciencia social desde Chamo crecí con dos viejos de mis abuelos viendo noticias más que comiquitas además dos viejos activistas políticos eran copeyanos yo tuve como bastante conciencia que iba a ser en mi país desde joven ¿y por qué tú no estás en Copey? porque te lo voy a decir lo siguiente cuando yo quise inscribir en un partido político empecé a preguntar ¿ok? a diferentes miembros de partidos políticos de los de entonces ¿por qué tú estás en ese partido? y la mayoría me decía bueno porque mis padres son de ese partido y me metí yo ¿ok? excepto el que decidió que no me metiera en ninguno uno muy conocido por cierto que le dijo sinceramente porque es un negocio es un negocio estar en voluntad de tu lado bueno mira para mí nunca lo fue yo nunca recibí un sueldo siempre lo hice porque quería porque me gustaba y más que escoger voluntad popular acuerda yo soy fundador y vi ahí la oportunidad de trabajar en lo que yo quería hacer uno crecer en materia de comunicaciones políticas y dos la oportunidad que se me dio de ser el primer activista LGBT de un partido político de oposición pues bueno fue un gran espacio para mí es un gran espacio para mí para mí no lo fue nunca un negocio estar en voluntad popular al contrario siempre tenía dos trabajos siempre estaba en la radio o en un lugar y mi tiempo libre o la mayoría de mi tiempo estaba en voluntad popular con mi dinero sí ahora Leopoldo López es el único que manda allí o pueda tomarse decisiones aunque estén en contra de Leopoldo López bueno mira voluntad popular es un partido bajo mucha crítica pero yo nunca percibí imposición de Leopoldo hay un equipo nacional integrado por 15 líderes y esos 15 líderes tienen a su vez otros coordinadores por debajo de ellos y se lleva a conflicto la mayoría de las decisiones bueno algunas son gratas otras no por ejemplo yo no estuve de acuerdo con lo del diálogo pero la mayoría de los partidos estuvo de acuerdo por ejemplo yo no estuve de acuerdo con las elecciones de alcaldes y gobernadores pero bueno la mayoría lo estuvo y avanzó no fue nunca una imposición porque mucha gente hay gente que dice que Leopoldo López no estaba de acuerdo en que retirara a los jóvenes de la calle y como estaba preso otra gente empezó a trabajar y es por eso que se retiran los jóvenes bueno mira yo no tengo información sobre eso creo que en el 2014 yo le di muy de cerca el apoyo que nos dio Leopoldo de hecho cuando Leopoldo propone la salida los primeros que compran esa oferta política dentro del partido es la juventud del partido después progresivamente otros compran la opción u otros no también y bueno por lo menos en mi caso yo siempre sentí el apoyo de hacer lo que yo quería lo que yo pensaba dentro del partido hasta diferir yo me la paso diferiendo me la paso quejándome y ni me han expulsado ni me han dicho que no soy grato allá adentro y mira que me quejo hasta públicamente ok eso es lo que debería ser un partido democrático siempre bueno te recuerdo que voluntario popular se elige sus autoridades las autoridades de arriba no se han elegido aún por toda la coyuntura pero juventud se renovó hace menos de dos años una elección abierta en todos los en todos los estados del país y bueno elegimos siempre nuestras autoridades como te dije últimamente seguramente el voluntario popular pudiera ser cuestionado por muchas cosas pero mi experiencia fue grata mi experiencia fue fue enriquecedora nunca trabajé ahí por dinero siempre trabajé por vocación por vocación democrática ahora tú estás de acuerdo con la posición que tiene voluntad popular para la salida del narco régimen bueno la posición original es esa era su pasión gobierno y elecciones libres esa es la que yo compro esa fue la que yo asumí cualquier otra pues bueno tendría que escucharla pero creo que es la única forma decente de salir del narco régimen yo no aceptaría otra no solamente como activista voluntad sino como venezolano yo Napoleón yo viví yo viví en el estomago de la bestia yo vi cómo secuestraban gente vi cómo torturaban personas estoy consciente y claro de que con delincuentes no se puede negociar porque no existe no lo van a aceptar nunca es imposible ok entonces y tiene que ser en ese mismo orden que anunció Guaidó sin duda porque o sea sin la salida de Maduro sin la salida del sistema de narco régimen de Maduro es imposible una elección libre es muy complicado que una persona que no es presidente una persona que es colombiana se mide en unas elecciones eso es absurdo o que riega unas elecciones en Venezuela eso no eso es ilógico la verdad tal vez yo no sea el más experimentado políticamente pero eso es absurdo ahora porque están diciendo que están cambiando el orden de las cosas que si van a ir a elecciones y que se están preparando para las elecciones mira yo soy miembro activo del partido estoy en todos los grupos de los diputados y ahí no se ha discutido absolutamente nada de eso ahora quizás quizás el gran problema del gobierno interino que hace grandes esfuerzos y que admiro muchísimo es que comunican muy poco entonces sería bueno aclarar eso pero hasta ahora a lo interno no se ha conversado que se ha cambiado el orden de eso una cosa hace pocas horas atrás estaba conversando con el vicealmirante Iván Carratú y me dijo que la primera cuestión indispensable para salir del narco régimen es la verdadera unidad de la dirigencia política que habla mucho y se ve mucho de abrazos pero que a la hora de la verdad cada quien busca llegar primero al poder y que una de las mejores demostraciones es Juan Guaidó que en la propia asamblea nacional no lo apoyaron como presidente de la república interino que supuestamente es la asamblea nacional cosa que es anticonstitucional hasta qué punto eso es cierto bueno mira hay varias cosas que poner ahí en valor lo primero que en su momento la coalición de la unidad logró muchas cosas pero la verdad es que no todos están de acuerdo en salir del régimen o al menos esa es mi perfección no todos están de acuerdo en salir del régimen yo reconozco los grandes esfuerzos del presidente Guaidó que seguramente se juramentó frente a Venezuela porque le está hablando los juramentos es una realidad y lo digo porque si fuera Venezuela no me importa después regaño pero la verdad es que no todos están de acuerdo en lo mismo y eso se ve en el día a día de la asamblea cuando avanza todo en la calle cuando estamos a punto de avanzar a punto de escalar unas posiciones y de repente ves como vamos perdiendo apoyos como se va retirando como desaparecen de la escena política y todo otra vez vuelve a estar tus cudos hay grandes defensores de los defensores de la democracia y ahí yo quiero reivindicar el trabajo del presidente Guaidó que ha hecho un gran esfuerzo no debe ser fácil estar en un espacio donde tienes muchas opiniones adversas posiciones adversas y bueno la verdad es que la unidad pienso que tuvo su momento ahora hay que solamente unirnos los que estemos dispuestos a salir de Nicolás Maduro no los que estemos dispuestos a quedarnos ahí para siempre pero fíjate una cosa que me extraña es que el propio Juan Guaidó fue quien anunció la incorporación de un estratega electoral que por cierto ha aparecido su nombre en varios juicios en Estados Unidos de estar ligado con el narcotráfico ok que hace un estratega electoral allí y más si ha sido ligado con el narcotráfico sea cierto o no pero está en juicios en los Estados Unidos con el cartel de este el máximo capo de la droga que hace allí y más anunciado por Juan Guaidó si no están preparando unas elecciones esta pregunta te la tiene que responder el presidente yo posiblemente me haga la misma pregunta pero esta pregunta te la tiene que hacer el presidente la tiene que responder el presidente mayor bueno pero tú eres el que está en ese partido la tiene que hacer mire yo creo que debe aclarar esto no solamente para mí sino para el público en general como te dije mi gran reserva en este momento con la gestión del presidente Guaidó bueno un gran esfuerzo pero la forma de comunicar no siempre es la mejor creo que a veces se dice mucho pero se comunica muy poco y me gustaría también yo escuchar eso pues pero la verdad es que no tengo esa respuesta ahora también se quejan te estoy poniendo los peros que yo creo que deben aclarar y que bueno que tú lo estás aclarando ok se pone se critica mucho que Guaidó está por todo el país en una campaña electoral tú sientes que él está en una campaña electoral y si no lo sientes explícame por qué si se parece tanto a una campaña bueno sin duda se parece una campaña pero yo también reivindico el que el presidente recorra el país a conversar con la gente a tocar las realidades de cada electorano a escucharlo y a saber hacia hacia dónde vamos sin duda si parece una campaña pero fíjate que bueno se hace la usurpación gobierno atención elecciones libres capaz se está preparando por unas elecciones y eso no está mal para mí eso no no está mal bueno pero la prioridad es ese de la usurpación otra cosa que critica mucho a la oposición en general y a Guaidó al fin y al cabo es el presidente interino en particular es que cambian constantemente los planes que anuncia en un país como Venezuela que todos los días nos despertamos con una desgracia distinta pues no es extrañar que ante una política tan improvisada todos los días se cambian los planes hay unas que yo entiendo y justifico hay unas que no la verdad como te dije las elecciones que se toman en el partido en este momento no dependen de mí y también pudieran cuestionarlo la verdad es que no tengo ninguna excusa para eso eso es lo que critican que frente a los al narco a los narco dictadores o tiranos ellos se organizan fíjate que se reunen por ejemplo en el foro de Sao Paulo ahí llegan acuerdos de cómo va a ser la orientación qué van a hacer no frente a tal problema y da la impresión que en cambio los demócratas no hacen eso sino que es una política improvisada y por eso se cambia bueno a qué punto eso es verdad yo voy a ser el abogado del diablo la persecución que han vivido la mayoría de los dirigentes políticos en Venezuela ha desarticulado por lo menos en mi partido estuvo mucho tiempo prácticamente en el aire porque se llevaron a todas las dirigencias políticas y los que no fueron amenazados y los que no se fueron del país y los que no fueron a la cárcel entonces no estamos en igual de condiciones la verdad es que ahí quiero ser el abogado del diablo pero es que en líneas generales no es porque estén perseguidos en líneas generales a lo largo de la historia la la extrema izquierda no sé si la extrema derecha también pero era mucho menos importante la extrema izquierda siempre se ha comportado como lo que era como minorías y cuando llegan al poder siguen comportándose como minoría hay una voz única hay un eslogan único que se repite no se echan te decía Rosmi antes de que se cayera la conversación que la izquierda da la impresión que actúa como minoría y entonces ellos se ponen de acuerdo en una estrategia y todos siguen esa estrategia nadie y no se echan las culpas y no se no se insultan o se señalan entre ellos aunque se odien a la hora de la verdad o eso es lo que uno siente en la práctica en cambio en el movimiento democrático no se siente esa esa unión ¿qué dices tú a eso? Mira te decía hace unos instantes de que lamentablemente dentro de de lo que se sigue llamando de la unidad no todos están en los mismos criterios no todos están dispuestos a salir del régimen fíjate que hace poco mi gran respeto al diputado Zambrano hablaba de que hay que seguir haciendo política porque si no él se niega el fracaso para mí la política fracasó hace mucho tiempo y hay que comenzar a ver otras alternativas y unirnos en un criterio coherente la verdad es que dentro de la unidad no todos quieren salir del régimen al menos no por ahora al menos no de la forma lógica como se plantea esa es mi visión del tema o sea yo yo entiendo los grandes esfuerzos que ha hecho la unidad pero siempre se tranca todo al momento cero porque es que no todos tienen el mismo criterio entonces se frenan cállate bueno vamos al diálogo sal de la calle es delicado es delicado porque hay gente que se muere Napoleón soy yo que estoy lejos de mis padres como miles millones de venezolanos ahorita por todo el mundo entonces no es un tema de que la política es fracaso no es un tema de que muchísima gente muere mientras que algunos pocos se quieren poner de acuerdo bueno Rosmi sigue luchando un aplauso para ti en tu lucha y ya sabes que cuando quieras hablar aquí tienes por lo menos esta pantalla no quiero despedirme sin antes decirte yo vengo trabajando con Lorenz el tema de la justicia internacional hay algunos países que pueden invocar demandas en torno al gobierno al ex gobierno de Maduro por tortura y yo adelanto en Francia junto con algunos aliados internacional esa opción en este país de la mano de Lorenz hemos trabajado mucho en eso estamos muy preocupados Lorenz y yo por lo que vaya a ser quizás el acceso a la justicia cuando todo esto pase nos preocupa que acuerdos políticos pues mantengan impune a muchos violadores de derechos humanos para los que están en Venezuela en la lucha el césar de usurpación significa simplemente el siguiente día ir a Miraflores y comenzar a gobernar para mí para Lorenz para Vilca Fernández para Pancho Márquez el regreso significa que no podemos sentarnos al lado del que nos torturó del que nos violó del que nos encarceló es mucho más delicado el retorno de los que estamos en el exilio una vez en el exilio en el exilio y sobre todo si han violado los derechos humanos de una o de cien o de mil personas tienen que pasar por tribunales y pagar la pena eso totalmente en este momento mi gran preocupación aparte por supuesto es esa la usurpación que va a pasar con las víctimas que va a pasar con los victimarios en un próximo gobierno va a pesar más la política que la justicia va a haber separación de poderes bueno ese es parte del trabajo que tienen que hacer los políticos y también los ciudadanos bueno siga luchando pues un abrazo un abrazo grande muchas gracias para ti también hasta luego